Hola comunidad de Level Up, para que se la pasen muy muy padre este fin de semana, los vamos a invitar a jugar Heroes of the Storm, que es el MOBA de Blizzard. Blizzard hace muchísimos juegos y de hecho el género MOBA surgió de uno de los juegos de Blizzard, que se llama Warcraft, pero bueno, eso ya es como tema aparte. Y por lo mientras, si le dan click a la liga que está aquí abajito, se van a ir directamente a una página donde solo necesitan meter su username de Twitter, contestar una pregunta muy 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 sencilla y se van a llevar el premio. Así de fácil, así de sencillo, se llevan un beta de acceso, el juego sale el 2 de junio, pueden irse adelantando, ganarle ventaja a todos sus amigos si se meten, también inviten a sus amigos a participar para que armen a su equipo, está bastante bueno. Y pues bueno, cuídense mucho y pues mucha suerte, va a estar activo de este viernes a las 4 de la tarde hora de México hasta mañana sábado a las 12 de la noche, así que mucha suerte y cuídense. Bye bye.